¡Suscríbete! En este video tenemos la lista de reproducción con todos los logros que le hemos sacado a este juego Y ahí mismo se van a incluir los logros que le saquemos más adelante Dicho esto, antes de continuar quiero invitarlos a que apoyen el canal de las diferentes maneras que existen Una de ellas es suscribiéndose al canal, activando la campanita, es gratis para ustedes Y otra cosa que es gratis y apoya y sirve mucho es que dejen un like en estos videos Y bueno, también decirles que están apareciendo en nuestras redes sociales Los invitamos a seguirnos principalmente en la cuenta de Twitter que es donde estamos más activos Dicho esto, nos vamos a ir a cargar partida en el punto de guardado donde lo dejamos en el logro del día de ayer El logro número 25 Bueno, estamos aquí con la niña, nos vamos a ir con otro personaje Tenemos que hacer algunas cosas porque quisimos, vamos a escoger al niño de lentes Quisimos evitar sacar dos logros en el logro de ayer, en el logro 25 Y es que vamos a agarrar otros objetos para conseguir ese logro Nos vamos a dirigir aquí en esta parte y aquí está esta cinta de video, la vamos a tomar Esto como les digo, si no lo hubiéramos hecho de esta manera nos botan dos logros al mismo tiempo Entonces para evitarlo y usar un logro al día tuvimos que hacer esto Ahora vamos a cambiar al niño de la cachucha, aquí lo tenemos y vamos a entrar a esta puerta Una vez que entremos a esta puerta pues vamos a usar lo que es la cama aquí con botón X Usar la cama de George y bueno, la van a descender Una vez hecho esto vamos a seleccionar el cordón y vamos a darle en tirar cordón Aquí va a llegar alguien, nosotros nos vamos a salir de la habitación Aquí recuerden no saltarse cinemáticas ni diálogos ni nada de eso Ok, aquí nos vamos a salir, salimos y aquí en esta parte pues nos vamos a mover un poquito Aquí vamos a seleccionar esta parte empujar Que realmente no vamos a empujarlo pero para movernos y ahora vamos a escoger el jabón Una vez que seleccionamos el jabón nos va a botar el logro Así de fácil y así de rápido conseguimos el logro número 26 de esta sección de logro express Y con ello aquí nos está botando el logro y con ello pues vamos a ganar puntos de Microsoft Red World Esos 50 puntos de manera diaria por ganar un logro en un juego que esté dentro del catálogo de Game Pass Y aparte seguimos incrementando nuestros puntos de Gamble Core Hecho esto que aquí nos está botando la notificación vamos a ir a guardar partida nuevamente Vamos a guardar partida para dejarlo listo para el día de mañana en el siguiente logro Que será también fácil y rápido Le damos que si queremos sobre escribir la partida y nosotros nos vamos a regresar al juego Y antes de irnos pues otra vez nuevamente invitarlos a que nos apoyen suscribiéndose al canal Activando la campanita y también pues una forma de apoyar diferentes dejando un like a este video O un dislike si ustedes así lo consideran cualquiera de los dos nos ayuda y nos sirve de la misma manera Dicho esto nos vamos a ir esperando que el video les guste, les sirva, les ayude, ganen más puntos de Microsoft Red World E incrementen sus puntos de Gamble Core Por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego ¡Gracias por ver el video!